Ubicada a 30 kilómetros al norte de Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo, encontramos Isla Contoy, biósfera protegida, que ofrece a los turistas que la visitan una inolvidable experiencia de ecoturismo, así como maravillosos paisajes con sus peculiares habitantes. Isla Contoy es el área natural protegida más antigua del estado, decretada así desde el 19 de enero de 1961 y albergando 98 especies de flora que permiten la anidración de una gran diversidad de aves como el pelícano café. Tenemos reportadas más de 125 especies, pero las más importantes son las fragatas, el pelícano café y los cormoranes de doble cresta, son los más abundantes. Y aparte han ido a otras aves como garzas, playeritos, distintos tipos de aves así. Debido a que Isla Contoy es un parque nacional protegido, se reciben por día 50 visitantes, y se les instruyen algunas indicaciones para así mantener los ecosistemas intactos. Con un centro de visitantes, una torre de observación y dos enteros interpretativos, Isla Contoy se convierte en un auténtico paraíso para disfrutar de la naturaleza.